¡Hola! Yo soy Isabel Salas y el día de hoy... ¡Toca video! El día de hoy les traigo un video de los swatches de los labiales de Mary Kay, más que mate, matísimo. Es una nueva línea de labiales que acabo de sacar, que como su nombre los dice, pues son mate. Y son 11 tonos, así que aquí se los estaré mostrando y también les estaré haciendo un pequeño review o les estaré dando una pequeña opinión de mi parte. Antes de empezar el video, quiero recordarles que les estuve poniendo en Instagram que Mary Kay estaba regalando labiales. Y los están regalando en Guadalajara, en Plaza Galerías. Exactamente en la entrada yo les estuve poniendo snaps, lo único que tienen que hacer es llevar un labial usado. Incluso puede ser nuevo, puede estar acabado, puede ser nuevo, puede estar semi-acabado. No tiene que ser de marca, puede ser de tianguis, puede ser de marca patito, puede ser absolutamente el labial que sea. Ahí pues primero vas a registrarte en una tablet, vas a dar tu correo y vas a dar otros datos. Luego vas a pasar a una como maquinita donde vas a escoger el labial que más te guste de los 11 y te lo va a sobreponer en tu rostro. Entonces si te gustó, pues ya le vas a dar que te encanta y la máquina te va a aventar el labial. Se pusieron en Guadalajara desde el 22 de julio y van a estar hasta el 6 de agosto, es decir, hasta este domingo. Se ponen ahí de 11 de la mañana a 9 de la noche para que vayan corriendo. Todavía tienen estos días, tienen pues todo sábado y todo domingo para poder ir por sus labiales regalados. Porque pues tú entregas un labial utilizado y ellos te regalan uno de sus labiales de la línea Matísimo. También les tengo otra buenísima noticia, las que son de Monterrey. Porque van a ir a Monterrey a hacer esta mismísima dinámica del 11 al 27 de agosto en Plaza Valle Oriente. Lamentablemente, pues solamente creo que lo hicieron en México, pero ya pasó. Lo están haciendo ahorita en Guadalajara y ya casi se acaba. Y van a ir de aquí a Monterrey y de Monterrey pues creo que ahí se acaba. Entonces pues sí, si eres de Guadalajara o eres de Monterrey, pues vas a poder ir por tu labial gratis. Ojalá que en otra ocasión pues hagan otra de estas actividades en más lugares. Y bueno, solo quería darles esta buena noticia para que puedan ir por su labial gratis. Esto ya se los había dicho en Instagram, así que si no me sigues en Instagram, ve corriendo. Porque siempre les estoy dando buenas noticias como estas de regalitos que pues de repente ponen tiendas. O yo de repente les estoy regalando cosas. Entonces pues ya sabes, si no me siguen en Instagram, aquí les voy a dejar mi cuenta. Bueno, aquí tengo la bolsita de los labiales de Mary Kay. Me hicieron el hermosísimo regalo de pues mandármelos para yo podérselos mostrar. Y que sea más fácil para ustedes saber cuál labial escoger cuando vayan por ahí a que se los regalen. Me encantó porque incluso me los mandaron grabados con mi nombre. O sea, dicen Isa todos mis labiales y se me hace que se ve bien lindo. Y bueno, ahorita el labial que traigo no es de esta línea, pero es este que también es de Mary Kay. No sé si ustedes lo conozcan. Se llama Posh Pink, creo. Y simplemente es como un brillito de labios. Solamente se los quería mostrar porque se me hizo bonito. Es como que lo uso mucho de diario. O sea, para el hospital y así, para no andar tan pintada, pero para tener un poquito de color en los labios. Chicos, me acabo de dar cuenta que no traía aretes. Entonces fui corriendo a ponerme unos para que se me viera la cara más bonita. Bueno, volviendo al tema. Voy a estar utilizando este desmaquillante que también es de Mary Kay. Para ver qué tan bueno es el desmaquillante desmaquillando sus propios productos. Porque como les he dicho, a diferencia de muchas personas que prefieren que como que un desmaquillante no les quite fácil el labial. Yo soy todo lo contrario. Por mí, entre más fácil sea de quitar el labial con desmaquillante, mejor. Si tengo que tallar mucho el desmaquillante con el algodoncito para poder quitármelo. Se me lastiman muchísimo mis labios y definitivamente eso no me gusta en los labiales. El primer tono que estaré utilizando será Red Roma. Es un rojo, pues es un rojo muy común, la verdad. Es el típico rojo intenso que a fuerzas tienen todas las líneas de labiales. Primero les voy a mostrar el tono en mi brazo. No sé si lo alcancen a ver. Y como pueden ver es como muy cremosito. O sea, en una pasada me pintó bastante, bastante el brazo. Es súper cremoso, súper, súper, súper cremoso. Y pues aquí está el color. Para que lo vean bien. Así es como queda. Ah, huelen súper rico. Me recuerda mucho cuando estaba chiquita porque mi mamá siempre utilizaba este tipo de labiales. Siempre los ha utilizado, son sus labiales favoritos. Y como que huele muy similar a los que ella se ponía. No sé si ella se habrá puesto Mary Kay, pero como que olerlo me recuerda cuando estaba chiquita y yo estaba con mi mamá y que ella se estaba poniendo labial. Como pueden ver, tiene como una terminación mate, cremosa. O sea, no es tan mate. Yo siento que le tira más a lo cremoso pero sin brillo que a lo mate, mate. Y definitivamente, pues, creo que no son del tipo indeleble, indeleble. Pero sí tienes una sensación muy como suavecita en los labios. Es que hay gente que no le gusta como lo mate, mate, indeleble porque luego se les resecan mucho los labios. Entonces, estas personas prefieren como este tipo de labiales que son más cremositos y como mueves los labios y el labial se mueve contigo. No que hay muchos mate indelebles que mueves los labios y se cuartea la pintura. Pues este no es el caso, pero por lo mismo, pues, no es indeleble. Pues si besas a tu novio, si besas a alguien, posiblemente sí lo llegues a manchar un poquito. Y ahora vamos a ver con el agua, con este vaso de Animal Planet que me regalaron en el cine. Y bueno, como pueden ver, sí se queda manchadito el vasito. Pero la verdad es que ya era algo que esperaba. Como les decía, estos labiales son terminación mate, más no son indelebles. Pero en definitiva, este de color me gusta mucho. Los rojos intensos, los colores intensos me gustan porque siento que te hacen ver la sonrisa más blanca. Ahora bien, vamos a desmaquillarnos con este desmaquillante que les dije que, pues, también es de la marca Marikeya. A ver qué tan bueno es para quitar sus propios labiales. Y es que no sé por qué, la verdad, se me fue el rollo. No entiendo por qué empecé con los más fuertes, empecé con los rojos. Porque, pues, son más difíciles de quitar. Se me fue totalmente el rollo, pero, pues, no importa. Vamos a ver. ¿Cómo era de esperarse? El labial no fue muy difícil de quitar. Sentiré una bolita de pelusa. El labial no fue muy difícil de quitar por el tipo de labial que es. No sé, como les digo, no es de los que se te impregna en los labios. Entonces, pues, fue muy sencillo de retirar. ¡Gracias! 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 Algo que siento que no me va mucho con este labial es que, no sé si se fijen, pero yo tengo unos cueritos en los labios. Y es que soy de labios muy resecos y, además, hace unos días yo me empecé a arrancar como los cueritos de los labios. Entonces, se me notan mucho. A los otros labiales no se me notaba tanto, pero con este siento que los resalta mucho porque se mete entre los cueritos y hace que se vean más. Estoy segura que si ustedes tienen sus labios bonitos, pues, no les va a pasar esto. Pero, sí, es que creo... No sé si puedan ver que se me ven así como los cueritos. Pero voy a tratar mis labios, voy a hacer que se vean bonitos y me lo voy a poner para que se me vea bien. ¡Gracias! 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 Y, bueno, esto es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Díganme en la caja de los comentarios qué opinan al respecto, cuál fue su tono favorito y si, pues, adquirirían este tipo de labiales. También díganme si son de Guadalajara o Monterrey. Y si van a ir o si ya fueron al evento del que les estoy hablando, dónde les están regalando un labial por un labial suyo que esté utilizado. La verdad es que yo siento que este tipo de oportunidades, pues, no se presentan siempre. Sinceramente, es la primera vez que me toca que una empresa regale sus productos de esa manera. Así que, pues, chicas, el maquillaje gratis no surge todos los días. Así que espero que, pues, se puedan dar una vueltecita para adquirir su labial. Y, bueno, como siempre, muchísimas gracias por dedicarme esos minutitos de su tiempo. De verdad que les deseo que tengan un excelente fin de semana. Les mando un abrazo hasta el otro lado de la pantalla y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!